¡Que viva la sevillana! 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 Quiere vibar la sevillana, quiere bailar la granarina Con vestido de gitana y la alambra bailarina La cobra tiene fuerza, oye la cobra Y no conoce a frontera, anda lucha y española Y tu jazón borratea Que vivan las sevillanas, que bailan las cordobesas Que bailan las cordobesas, que vivan las sevillanas Que bailan las cordobesas, y con muertos de manila La me quitaba de fiesta La me quitaba de fiesta, que vivan las sevillanas Que bailan las malagueñas, gloria bendita y pillayo O malaga baila en su feria La cobra tiene fuerza, oye la cobra Y no conoce a frontera, anda lucha y española Y con placer por la vela Y vivan las sevillanas, que bailan en Almería Cantadas por pescadores al amanecer el día Y entre verdes olivares, a él canta sevillana Rociera, Extremadura, tamborines de Diana Y Castilla y Cataluña, las dos regiones hermanas Que se unen a la fiesta, que a uno de la sevillana Que vivan las sevillanas, que bailan los verdes finos Que bailan los verdes finos, que vivan las sevillanas Que bailan los verdes finos, cuando van las carreras Sobre los blancos caminos Sobre los blancos caminos, que vivan las sevillanas Que vivan las sevillanas, que vivan los rocíos Y sobre toda la varela, Rociera retro mío ¡Suscríbete al canal!